Tu ya no caes por las noches Tu ya no contestas mis llamadas Ya no hay DM Ya todo eso te vete Yo nunca a ti te falle Y dime la verdad Si a ti te gusta mas Estar con el que conmigo Tu con el y yo con ella Te mando un Whatsapp Un follow en Instagram Y yo todavía te sigo Y dime lo que tu quieres Me hace sincera Si estas con el baby Dime si es cosa seria Nos vemos mami al tiempo Cuando tu quieras Cero sentimiento y cero novela Y dime lo que decías Cuando te tenia mamita Tres pa' encima Tu me mentias que era yo A quien tu querias Y al otro dia conmigo Te portaba fina Te portaba fina Me olvidaria Y dime la verdad Si a ti te gusta mas No encuentro manera Por mas que yo quisiera Tu y yo en la bellaquera Tu y yo en la bellaquera No hay diablas y maldad De mi no va a olvidar Ey, ey Y dime la verdad Y dime la verdad Si a ti te gusta mas Estar con el que conmigo Tu con el y yo con ella Te mando un Whatsapp Un follow en Instagram Y yo todavía te sigo Ey, ey Si el no te valora Dime por que le lloras Mami tu vales el tiempo y las horas Dime por que me ignoras Nena tu tienes maldad Es la sensacion del bloque Te tiro por Snapchat Pero nada que respondes No paro de llamar A tu casa yo te fui a buscar Nena yo le llego dime donde Donde Mándatela o bien que te escondes Tu ya no caes por las noches Tu ya no contestas mis llamadas No, 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 no Ya no hay de me Ya todo eso te vende Y yo nunca a ti te falle Yeah, eh, iiii Y dime la verdad Si a ti te gusta mas Estar con el que conmigo Tu con el y yo con ella Te mando un Whatsapp Un follow en Instagram Y yo todavía te sigo